Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este concierto especial pre-fiestas que quiere ser el preámbulo a las fiestas patronales de esta vía de Vendavia. Hoy, además, la Banda Nueva Alegría de Vendavia, con este concierto extraordinario, quiere anunciar que a partir de ahora inicia una estrecha colaboración con la agrupación musical Los Arcos, gracias a la cual contaremos con ellos y ellos con nosotros en aquellos actos que ambas formaciones se necesiten, enriqueciendo de esta forma musicalmente sus actuaciones. Por eso, y para que sus caras nos vayan siendo familiares, solicitamos que se levanten los componentes de la agrupación musical Los Arcos y les ofrecemos un fuerte aplauso a todos ellos. Bien, bien, pues nada, merecidos estos aplausos, continuamos la presentación. Y dicho esto, claro, no presento a los de Vendavia porque los tenéis muy vistos, entonces ya les aplaudiréis a lo largo del concierto. Dicho esto, y para dar inicio a nuestro concierto, vamos a rogar la presencia de los directores Javier Solano y Luis Ramírez con otro fuerte aplauso y que son los, vamos, los que nos aguantan los ensayos y los que hacen, porque ellos nos enseñan todo lo que saben. ¡Aplausos! Iniciaremos nuestro concierto con la pieza conocida como Vinivirqueta de Gainza. Esta es una marcha ligera compuesta por el tolosarra Manuel Gainza e interpretada cada 6 de julio por la patronesa y los chistulares municipales inmediatamente después del chupinato de los sanfermines. ¡Aplausos! 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 Yo hago nuestro concierto con un pasacalles titulado Los Nardos. Pertenece a la zarzuela Las Leandlas del maestro Francisco Alonso y fue estrenada en 1931, que a ritmo de pasacalles nos narra como una florista de Madrid y concretamente de la puerta de Alcalá, ofrecía sus flores a los jóvenes caballeros enamorados que pasaban por dicho lugar y que entregaban a sus amadas. ¡Aplausos! 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 Y después de este pasacalles, vamos a interpretar una canción que se titula Flash Dance, What a Film, que este es el tema principal de esta película que fue estrenada en 1983 y está basada en personajes reales de bailarinas y bailarines de un bar nocturno de Toronto, los cuales desean conseguir la fama con sus actuaciones. Esta película de gran éxito y con una banda sonora muy premiada se convirtió en todo un icono cultural de la época con escenas y sonidos que hoy siguen siendo parte de la cultura pop y que todavía nos hacen sacudir las tiernas para simplemente bailar, bailar, bailar. ¡Aplausos! 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 Y continuamos nuestro concierto cambiando totalmente de tema y ritmo y pasamos a un pasodoble titulado Patrona Feria del Toro. Este pasodoble compuesto por el compositor navarro Manuel Turrillas Escurra es interpretado todas las tardes en San Fermín antes del inicio de cada corrida de los toros. Fue escrito en 1959 con motivo de un concurso de pasodobles que se convocó para realizar la Feria del Toro de San Fermín. Como dirían en una plaza de toros y más en esta tierra de Vendavia donde sé que hay muchos toros y tenéis una bonita plaza ¡Va por todos ustedes! 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 No penséis que esta marcha está dedicada al Santo San Sebastián, que bien podría ser. Pero no, no, esta marcha pasodoble coreable de los compositores Villalta y de la Fuente fue dedicada al excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de San Sebastián. ¡Gracias! 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 Y continuando con nuestro concierto, ahora bien podríamos interpretar una canción de Shakira o algún drapero, o perrear, pero no, oye, pues mira, estas canciones machaconas pues no nos van. Y mira, y hemos dicho, pues vamos a coger a Frank Sinatra y vamos a coger dos canciones menos. Muchos de los jóvenes no los conocerán, pero la mayoría de los que estáis sentados ahí, seguro que sí. Vamos a interpretar dos canciones, una de ellas titulada New York, New York y otra titulada Todo para mí. La primera, escrita en 1977, su letra expresa los deseos de triunfar en la gran ciudad de Nueva York que nunca duerme. Y la segunda es una canción de jazz, que su letra nos relata como una persona enamorada, adora y desea con todo su ser a su amada, diciéndole frases como le decís todos los enamorados a ellos le decís. Tú eres mi principio y mi final, incluso cuando pierdo sé que estoy malando, porque yo te doy todo de mí y tú me das todo lo que tú. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos! 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 Y poco a poco, y sin darnos cuenta, hemos llegado al final de nuestro canción. Y para arrematarlo, hemos seleccionado una preciosa obra titulada. Espiritual Moments. Esta obra contiene tanto espirituales famosos como otros menos conocidos que son interpretados en un estilo pop. Los espirituales negros no solamente están basados en salmos e himnos cristianos, sino también en otro tipo de cantos espirituales menos tradicionales provenientes de la cultura afroamericana y que eran cantados allá por el siglo XVIII. En esta obra interpretaremos cuadros espirituales que a diferentes ritmos nos trasladarán a aquellos campos donde los negros desarrollaban su trabajo carentes de libertad. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros de este concierto. Gracias por vuestra asistencia y vuestros aplausos. Gracias al Ayuntamiento de Mindavia y su equipo de gobierno que sin su ayuda no hubiera sido posible ofrecer este evento. Todos y todas los componentes de ambas bandas, tanto de la Banda Nueva Alegría de Cristal, Nueva Alegría de Cristal, como la agrupación musical Los Arcos, os deseamos que paséis unas felices fiestas patronales en paz y nunca mejor dicho en buena armonía. Ser felices y hacer felices a los que os rodean. Hasta siempre. Y como siempre digo, si os habéis quedado con ganas y os aplaudéis a rabiar, bueno, tampoco es que traéis mucho, tenemos otra canción para ofreceros. O sea que a pocos que aplaudáis nos vendemos fácil. ¿Vale? Venga. Hasta siempre. ¡Gracias! 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 No soy yo, que es que cuento un chiste. No soy yo, 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 que cuento un chiste. ¡Bien, bien, bien! Y como tenemos por ahí a nuestros parientes, amigos, familiares, el abuelo, la abuela, la madre, el padre, el tío, la prema, y nos han dicho otra, otra. Y el profesor, pues vamos a hacer una, ¿eh? Ven, atención a sus aplausos, ven, a por otra. Y así hasta que os canséis, a ver, que se cansante, vosotros o vosotros. Bien, pues en agradecimiento a vuestros merecidos aplausos, ahora sí que remataremos el concierto con el pasodobre, clarín de fiestas de nuestro querido compositor madarro, don Manuel Turrillas. Decir Manuel Turrillas es decir San Fermín. De su pluma salieron composiciones populares y conocidas como Aldapa, Anaikasuna, Armonía Chantreana, El Luicio Pampolés, La Jarana o Verena, La Única y La Alegria San Fermín era, entre otras luchas. O este pasoduble que ahora vamos a interpretarles, titulado Clarín de fiestas, y que es una composición que incluye diversos temas musicales y populares de Navarra. Para todos vosotros, Clarín de fiestas, y me reitero, felices fiestas y sed felices. Clarín de fiestas, y me reitero, 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 felices. Gracias. Gracias.